¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy yo por aquí ando por la isla de Keldanas y en esta ocasión vamos a ver cómo se consigue otro nuevo conjunto Sí que le he titulado el Tier 6.5 porque no tiene un número propio, ¿vale? Ni un nombre propio, por así decirlo, pero bueno, como está entre el 6 y el 7 pues hemos hecho como con el de, por ejemplo, como con el de Anquiraz que era el no sé qué punto 5, pues en este lo mismo En el caso del Paladín, pues aquí le tenéis el conjunto Aquí tenéis el conjunto que vamos a conseguir o que vamos a intentar conseguir, el equipo de batalla de Iluminado ¿Y dónde lo conseguimos? Pues en la fuente, en la meseta de la Fuente del Sol Además ya sabéis que si lo conseguimos tenemos un logrito, un logro asociado que sería Sol fuera, Zoridal fuera y nos dice que consigue cualquier conjunto de armadura de clase de la meseta de la Fuente del Sol Y además, tenemos parte, si conseguimos ese logro, haremos parte de, o si conseguimos ese conjunto parte del siguiente supermodelo de Azeroth que nos pide desbloquear un conjunto de armadura de clase de 10 niveles distintos de bandas o de temporadas PvP Es decir, conseguir 10 conjuntos completos ¿Bien? Dicho eso, ¿dónde tenemos esta banda? ¿Qué tenemos que hacer y tal? Pues mira, tenemos que venirnos a la isla de Keldanar ¿Vale? Que está aquí al norte del todo ¿Cómo podemos venir? En cualquier vuelo de los reinos del este ¿Vale? O sigue directamente desde Sátar ¿Vale? En Terra Allende Vamos a entrar a Sátar Aquí está, aquí en el bancal de la luz Tendréis un portal que os trae directamente a la isla de Keldanar ¿Vale? Os deja más o menos por allí Por donde la civilización, al pueblo del poblado Y ya pues simplemente es entrar, venir y entrar aquí a la banda Venga Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da Aquí, ¿quién está aquí, eh? Está de moda, Kill Jaden últimamente Y bueno, vamos a darle A ver Así que en esta lo bueno es que se puede sacar montura Y a ver qué tal se nos da Ya me decís si tenéis este conjunto Que piezas os faltan Si os faltan muchas, pocas Lo que vaya siendo, ¿no? Estos sí, son enemigos Pero nada, me los voy a pillar todos Y que me sigan hasta el boss Si puedo no pararme Que creo que ahora me tenía que parar aquí En las cuatro esquinas estas Activar una especie de cristal o algo así Te hace un montonazo que no hago esta banda Pero bueno, la verdad que además del conjunto Vamos a sacar, como siempre En estas antiguas, pues equipillo Más o menos chulo para transfigurar Eh, armas, ¿vale? También bastante chulillas Y luego pues tenemos un montón de mascotillas Vale, aquí nada Aquí hay que cargarse a este, creo Mira, mira Bueno, oye, me ha dado Me ha dado unas cuantas cosas, ¿no? Mira ese arma de puño Está bastante chula O van cayendo todos Pobres Venga, se murieron Una mota de sol Aquí la mota de sol nos interesa Y lo que decíamos del arma de hasta La verdad que está bastante chulilla, ¿eh? Y luego pues nada Vamos a seguir Porque ya les digo Aquí creo que había que hacer algo Pero será nada Y otro morado Una varita Mira, pues bien Nada, vamos a seguir Como siempre Voy a ir parando, ¿vale? Voy a ir cortando el vídeo Vamos a ver nada más que los Los jefes ¿Vale? Por no hacerlo así muy largo Sí que este al ser solo de una mazmorra Pues la verdad que se va a dar De una banda Va a ser más rápido Que en otras ocasiones Pero bueno Por no pasarnos Vamos a ver Así que el conjunto Pues eso Ya veis Que nos piden Tiene 2, 4, 6, 8 piezas Así que a ver A ver qué tal se nos da Vea, pues nos vamos a por el primer jefe Y enseguida vuelvo Vamos allá Vea, pues vamos a por el primer jefe Ya estamos aquí Ya has hecho el recorridillo ese Que os he dicho Y aquí tenemos a Kalecos ¿Vale? Este pues nos interesa Porque tenemos dos piezas Que podemos conseguir Por un lado Los brazales ¿Vale? De la chapita de los brazales Que luego los cambiaremos Para conseguirlos Mota de sol Que también nos interesa Y tienen los quijotes Del gigante sagrado Que serían parte del tier ¿Vale? O de este Parte de este conjunto Así que bueno Tenemos dos cosas principales Y luego pues si no Porque nos de una mota Que también nos podría servir Para luego otras cosillas Pero vamos En principio Brazales O O pantalón Vamos a ver ¿Qué pasa? Este no me lo recuerdo Yo si tenía el truco O si había algo así especial Parece que tiene que salir Aquí Satoar Ah vale Me ha metido aquí En su reino Y se acabó Venga pues vamos a ver ¿Qué tenemos? A ver si suelte A bus Mira pues los pantalones Y los brazales De pícaro mago Pícaro mago Y guerrero cazador Madre mía Pero bueno Por lo menos tenemos Los pantaloncitos ya Una pieza menos Venga vamos a continuar Voy a cambiar la DPS Se me había olvidado cambiarme Y Vamos a por el siguiente boss Venga vamos a por el siguiente Que sería aquí El amigo Brutalus ¿Vale? Y este pues también Nos interesa Aquí la verdad que todos los jefes Tienen algo Ya sea el conjunto Y luego además Pues eso Alguna mascotilla Otra cosa En este caso Tenemos los cinturones ¿Vale? La chapilla del cinturón Y luego tenemos Una de activación Filosol Que te enseña a invocar A un micro defensor Filosol Luego pues ya veis Pues tiene El escudillo este Bueno La maza no me gusta mucho Pero está Normalillo Normalillo Vamos a darle Ahí se murió Y en teoría Si no recuerdo mal Ahora venía ya el siguiente boss Mira Quijote Cinturón De paladín Madre mía De paladín otra vez Y de paladín otra vez Ahora los tres cinturones a mí Vamos a probar una cosa Que me dijeron Que si le daba clic derecho Lo cambiaba Pues efectivamente Ya no hace falta ir al Al vendedor Mira Aquí le tenemos Así que ya llevamos Dos piecitas Cinturón Y pantalones Vamos a ir poniéndolo aquí Voy a guardar los cinturones Porque creo que Por lo menos uno Si hará falta para Para otra cosa Mirad aquí Que ya tenemos Eso Por dos piezas Pantalón Y cinturón Vale Venga Pues un segundo Que aparezca Vamos a ver Activar el siguiente boss Y le damos Venga Pues ya está aquí El siguiente jefe Brumabil Ha aparecido nada Ahí del dragón Del Kalex Ese que estaba ahí Pues ha apareado Del Kalex Ha aparecido ya Brumabil Por ahí va volando Y este pues también Nos da cositas Que nos interesan Brumabil Nos da las botas Vale La chapilla de las botas Y creo que las manos También Nos servían aquí Ya no me hagáis mucho caso Pero bueno Ahora después lo vamos a comprobar Vamos Por lo menos Por lo menos Conseguiríamos las botas Vamos a ver Ahora le damos una galletilla A ver si suerte Leotardo Nada Botas Pícaro Mago Guerrero Caza Guerrero Caza Macho Que mala suerte Tengo Me da tres veces El cinturón Y ahora no me dan Lo otro que yo quería Pero bueno Ahí está Calexcos A ver A madrigosa Me parece la otra No es que estaba ahí Un visto azul Digo ya Las cosas estas Pues nos vamos a por el siguiente jefe Venga Dame un segundito Que volvemos Hasta ahora Venga Volvamos con el siguiente jefe O las siguientes jefas Que vienen a tupe Son aquí Están aquí abajo Las gemelas heredar Y estas pues como les he dicho Vienen encargaditas Mirad la de cosas que tienen ¿Vale? Las gemelas heredar Tenemos la chapa de las botas ¿Vale? La chapa de los brazales Una mascotita Te enseña a invocar A un sirviente desdichado Tenemos la chapa de cinturón Mota de sol Una maza bastante fea Un librito Y tenemos también Las sombreras ¿Vale? Las bufas del salvador Talasiano Son las que me valerían Para el tier ¿Ok? Así que ya veis Muy mal se me tiene que dar Para que no me den algo Así que solo espero Que no me den otro cinturón Sería Lo más lamentable Vamos allá Y a ver si hay suerte ¡Vamos! Bueno de momento Oro Cuatro motas Sortija Madre mía Que no va a haber nada Mira un arco Chulo Unas sombreras Hasta parecen pasaces ¿No? Algo de eso Brazales De paladín Bien El librito Y el colgante Bueno Pues nada Los brazales Que a ver en teoría Ahí está Leis derecho Y ya los pasamos A los brazales de iluminado Que son Ahí los tengo Así que ya Los hombros Creo que no había Otra forma de conseguirlos Así que ya tocará La próxima semana Pero bueno Llevamos tres piezas De ocho Vámonos a por el siguiente jefe Vamos allá Venga voy a la siguiente Y penúltimo jefe Sería Muru Ahí le tenéis Allí delante Ahí tenéis el mapita ¿Vale? Está justo por ese Lo justo encima De las gemelas Heredar Pero vamos ya en Por así decirlo En otro piso Efectivamente De las gemelas Pero en otro piso Y este pues también Tenemos varias cosillas Que nos puede dar Tenemos Collar de vacío Te enseña a invocar Un cachorro del caos Desde el vacío Luego la mota Mura masa Mira Esta espada La verdad no es fea Está bastante bien Luego el Tier que nos interesa O la pieza que nos interesa Sería el Concelente de enjuiciador Heroico Este en mi caso Del caso del paladín Y lo demás Pues sí que me da igual Así que Que me dé Pecho, arma Y mascota Sería lo propio Puestos a pedir No me va a dar nada Así que Vamos a ver Este no sé Si este tiene truco A ver que hay algunos Sobre todo Los jefes De estas bandas antiguas Que tienen algo Especial que hacer Vale La segunda fase Vamos a ver Por el momento Aquí en la primera Ventanita No hay nada Interesante Y en la segunda Pues Tampoco Un escudito Bueno No me gusta mucho La verdad Pero bueno Para alguna transfiguración Puede venir Puede venir bien Vámonos ya Por el último jefe Así que ya Pues lo vamos a dejar aquí Ya que está ahí abajo Y creo que no había Que hacer así Nada Nada especial No sé si tirarme Y acabamos Y acabamos antes Y bueno Por aquí Pues nada Ya me decís Si conseguís El conjunto A ver Las mascotas Que os va saliendo Si venís Si ya lo tenéis Pues es Una fotito por Twitter Ahí con el conjunto Entero de vuestra clase ¿Vale? El conjunto Que conseguimos aquí Y así Volvemos a ver Cuáles son los más Los más chulillos O los más Los más feos Venga Volvamos aquí Creo que tengo que cargarme A estos tres Y si que no A ver lo pienso Digo no sé Si habrá Cinemática O algo Vamos cinemática Alguna Esta charleta Míralo Nada Pues no hay charla Mira Si no se ha muerto Ahora sí No hemos visto La verdad que Mira Estábamos aquí Tan metidos Con ir a A por él Que no hemos visto Lo que nos da Vamos a verlo A ver Apolion Una espada No está mal No está mal Una maza Que no me gusta La cabeza Este es el yelmo Que nos interesa Este es el yelmo Del conjunto Una capita Y unas manos Bueno Porque me dé La polion Y la cabeza Por lo menos la cabeza Vamos a ver Si suerte De momento Nada Y para acabar Tampoco Arma de puño Que bueno No estaba mal Normalita La da Bien Y unas manos De placas Bueno Pues Aquí habríamos Terminado Vamos a ver En resumen Pues eso Tres piezas De ocho Si saco Esta media Cada vez que venga Pues no está mal Quiere decir Que dos veces Dos veces más Pues se conseguiría Todo el conjunto Así que bien Si deciros Que luego Si queréis Por ejemplo Si tenéis chapillas O si queréis Porque si os fijáis Hay en algunas piezas Que nos pone vendedor ¿Vale? En esa En el coserete Por ejemplo La chapita del vendedor La chapita Si conseguimos Esa chapilla Donde cambiamos Las chapas De las botas O de las manos No Porque son de objeto Del mundo Y nos lo da Un post de estos O de profesión Pero las chapitas Pues en la propia Isla ¿Vale? De que el Danas Vamos a ver Estaría En este edificio De aquí ¿Vale? En el piso de arriba De este edificio Podéis comprar O cambiar Esa chapilla Pero bueno Ya habéis visto Que dándole Clic derecho Sobre la chapa Ya automáticamente Nos pone Nos pone El conjunto Vamos Ya cambia el conjunto Así que sin problema Por aquí nada Os dejo ahora en pantalla Un par de otros conjuntos Que ya hemos conseguido Por si queréis ver Donde se consiguen O como se consiguen También os dejo Bajo la información de vídeo Todos los conjuntos Para todas las clases Para que le sois Por si le quedeis Echa un vistacillo Y nada Un saludazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao 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 Chao